Durante los kick-offs de 2013, Scott Schwartz se puso de pie en el escenario y anunció que el primer viaje de éxito de 2014 sería The Big One, o El Grande. Damas y caballeros, Scott ha pedido que vengamos a La Grande y anunciemos a dónde van a ir en el primer viaje de éxito de 2014, The Big One, La Isla Grande. La isla de Hawái, La Isla Grande, es la más grande de la cadena de islas en Hawái, con un área el doble de todas las islas de Hawái combinadas. Bienvenidos al Hilton Waikoloa Village, el sitio del gran viaje de éxito de 2014, del que todos han estado hablando, está aquí en el Hilton Waikoloa Village y es el paraíso. Las actividades marítimas son ilimitadas aquí en el Waikoloa Village. Puedes hacer snorkel, buceo, mirar a las ballenas, kayak o simplemente relajarte en una playa de arena blanca. Todo esto a tu disposición en la Isla Grande de Hawái. Acabo de destrozar este put, terrible. Pero no me importa porque estoy haciéndolo en el paraíso. Esta es una de las actividades maravillosas que pueden hacer en la Isla Grande. ¡Tours en helicóptero! Ahora estamos a decenas de metros sobre el centro turístico Waikoloa Village. Le acabo de pedir al capitán que me permitiera pasearme en tablas sobre la lava, ahí debajo, en el volcán, aunque no creo que me vaya a dejar. Pero voy a seguir intentando persistencia. Hola, me encontraron admirando la vista desde el balcón de mi habitación, que es una de las cientos de habitaciones en el Hilton Waikoloa Village. Bueno, espero que hayan tenido la oportunidad de ver mucho de la Isla Grande y mucho del Waikoloa Village, el sitio del viaje de éxito 2014. He intercambiado mi ley hawaiano por una gorra de la Isla Grande, pues me siento muy animado por darles la bienvenida a la Isla Grande. Y espero verlos aquí en febrero de 2014, en el viaje de éxito, la Isla Grande de Hawái, en el Hilton Waikoloa Village, a ti, a tu organización y a todos sus amigos en Newskin. Mahalo y aloha.